hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy como vieron en el título vamos a tocar el tema de los perfumes saldos o los famosos clones piratas que de hecho indagando un poquito en el significado por lo que pude encontrar la palabra saldos es el equivalente a decir perfumes testers que supuestamente son aquellos que dan en las tiendas departamentales y que pues técnicamente no deberían de venderse sin embargo a veces algunos se quedan en stock un inventario y luego la gente tiene acceso a ellos y luego los venden y la principal característica es que no traen su cajita original el día de hoy vamos a hablar de una fragancia que se llama john paul gutier acabo de ir aquí en la zona donde yo vivo en la parte de el centro de la ciudad hay diferentes puestos que se dedican a vender perfumes clones o piratas o famosos perfumes saldos y pues dando la vuelta por ahí con mi esposa y mi familia dije oye tienen el de john paul gutier le mal y pues vamos a hacer la prueba esto me costó 350 pesos mexicanos estamos hablando que si un peso un dólar americano vale 20 pesos mexicanos pues hagan ahí la conversión o sea es una cosa exageradamente barato vamos a ver la calidad de este producto como como vamos a revisar eso yo aquí tengo un tester de le mal justamente que me dieron la otra vez que me compré una fragancia como pueden visualizar aquí en pantalla déjenme enfoco un poquito este es el aroma original verdad estamos hablando que el aroma original pues como ya conocen pues ha sido reformulado varias veces no tiene la longevidad que tenía antes sin embargo sin embargo esta va a ser el punto de comparativa y pues también vamos a hacer el unboxing de entrada chéquense esto aquí vean cómo está cerrada la fragancia con un pedazo de cinta así tal cual también algo que puedo notar es que a pesar de que trae como un plástico protector en la parte de arriba dando así entender como que está sellada pues bueno esta cinta aquí en la parte inferior hace notar que pues fue abierta y aparte la cajita está golpeada de este lado si pueden ver aquí como una bolladura y yo he llegado a ver la original obviamente la caja original tiene un color un poco más pues con calidad aquí se puede percibir desconozco si la caja sea tal cual de algún original pero pues yo lo veo por ahí vamos a ver qué trae aquí en la parte de abajo en la parte de abajo pues viene la concentración uno de hecho led y algunas instrucciones bueno pero vamos a hacer el unboxing el unboxing oficial de este perfume clon saldo pirata como lo quieran llamar aquí ya lo estamos abriendo como sabrán este todas las fragancias de john paul gutier se abren desde la parte inferior entonces vamos a ver qué tal qué tal está necesitamos el plástico y vamos a ver cómo está la botella por dentro tengo un segundo que no puedo abrir esto una entrada ya estoy batallando para abrir esta fragancia como se abre a ver ahí va bueno tenemos un problema no puedo abrir esto ahí está ok así es como viene la fragancia si se fijan venía así tengo entendido que el original viene con uno color rojo no corríjanme si me equivoco aquí viene el nombre y pues esto es la fragancia tal cual verdad le mal la botellita este trae su su cosa está aquí déjenme hacerle zoom su segurito y vamos a ver qué tal está y bueno aquí en la parte trasera trae esto aquí se ve un poco maltratada la botella pero en general viene o sea la presentación pudiera pasar así a simple vista como una original en la parte de abajo no trae el bach code ni nada de hecho mientras ven la fragancia déjenme revisar si trae aquí abajo un bach code o el famoso lote de hecho no trae nada por aquí trae uno psu08 vamos a ver si aquí lo trae también no pl 135 x y acá trae psu08 x o sea de entrada ya son no trae no con no coincide el lote y luego la fragancia si pueden ver aquí este más o menos está a esta altura no sé si se alcanza a percibir bien pero yo aquí si contra luz puedo ver el líquido y el líquido viene hasta esta parte como si ya hubiera sido atomizada algunas ocasiones estoy casi seguro que la primera atomización va a salir a la primera con porque ya va a ser usado y vamos a hacer aquí la comparativa es buen atomizadores muy bien y vamos a hacer la comparativa de este lado con la original de entrada huele mucho ya y de este lado vamos a poner la original entonces de este lado tenemos el tester y podemos hacer la comparativa directa porque luego a veces sucede que cuando compras una fragancia pirata clonada te da un aroma de huele bien huele bastante original y cuando luego haces la comparativa pues no es entonces vamos a ver esta de entrada pues si tiene el adn de jean paul gutier vuelve bien vamos a verla la original así se nota se nota de volada como la calidad en el en el cómo se llama en los ingredientes se nota mucho más natural la salida de la original y en este se nota un como una parte más de alcohol y no está tan potente y es a pesar de que la original está muy reformulada si se nota mucho la diferencia en cuanto a la calidad de los ingredientes aquí tenemos el segurito no sé si se dice el segurito original o no pero pues ahí medio se ve con un fierro literal definitivamente este no es el original y la fragancia original huele siguen siendo muy rico si tuviera un mejor desempeño como la original de 1996 si mal no recuerdo o del año 90 de los años noventas y fíjense que esta ya no huele tanto en la salida si no tomas del original pero bueno en general este es el frasquito es una fragancia posclón pirata saldos como lo quieran llamar y pues bueno les digo que esto me costó 350 pesos mexicanos lo más barato que llegado a ver a este en internet está aproximadamente en mil pesos mexicanos entonces estamos hablando que hay un ahorro de pues más de 400 pesos y y pues bueno aquí la presentación se ve bastante si yo creo que las líneas blancas no vienen tan marcadas desgraciadamente no tengo la botella original en este momento para hacer la comparativa pero si tengo el aroma como les mencionaba aquí en el decant en el tester este que me regalaron y definitivamente la calidad de los de los ingredientes originales se nota se nota más se nota más dulcecitos se nota más suave más cremosito más rico y acá como que al principio es una salida muy de alcohol pero en general se nota se nota el adn o sea si se nota un cambio como que trae ahí la inspiración vean el atomizador desconozco si este sea el tamaño original del atomizador vean cómo se veía como que sobrepuesto una tapa como que definitivamente se quitó esto y se llenó porque a lo mejor es muy difícil hacer un clon de esta botella no lo que yo estoy pensando es y por lo que vimos aquí en los lotes que a lo mejor si quedó esta botella vacía o quedó alguna parte y se rellenó está rebajada porque les digo que la comparativa en este bote el lote el bach coat es uno y acá en la parte inferior viene otro pl 135 x viene aquí y acá viene ps u 0 8 x entonces este bote no es el de este el de esta fragancia verdad y esta fragancia desconozco que tanto se pueda clonar la figura del bote entonces probablemente se acabó le quitaron la tapa la rellenaron y si te da un ligero aire para alguien que desconozco y no es experto en fragancias pudiera funcionar esto entonces pues bueno espero que les haya gustado este análisis este unboxing de una fragancia clon pirata saldos como le llamen ustedes en su zona no es un tester esto esto no es la fragancia original ni nada por el estilo estoy casi seguro que esto tiene aquí una mezcla de la verdad no he indagado cómo se reformulen las fragancias piratas por ahí en los en los sub mundos dicen que pues que trae ahí químicos y otras cosas que hasta pudieran ser dañinas entonces pues en general no recomiendo nunca comprar una fragancia pirata porque no sabemos que le están echando ahí adentro verdad no es que le estén echando agua y ya sino algo más pudiera llegar a estar ahí pero en general pues bueno la botellita está bonita se ve bastante bien si da la finta y pues bueno esto fue todo yo soy memo si llegaste aquí por favor atomiza de likes el video si no te has suscrito te invito a suscribirte para pertenecer a esta comunidad cada vez somos más y más hablamos de temas de fragancias hablamos de reseñas hablamos de temas controversiales y en esta comunidad aquí todos son bienvenidos y por cierto si te gusta el video compártelo con algún amigo para que la estrella de nuestra comunidad siga proyectando yo soy memo espero que te haya gustado este unboxing de un perfume clon y nos vemos en el siguiente episodio adiós